chicos mucha peña me lo ha pedido, también tenía ganas de hacerlo y además tenemos los dos ejes hoy llega la review de los ejes de caramel, la cosa es que los primeros ejes que tuve de caramel son distintos a los otros, son estos dos, ahora te enseñaré en detalle entonces lo que vamos a hacer es una cosa, vamos a poner full caramel lo de abajo o sea es decir, top, 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 esta tabla la de Pikachu la voy a dejar, voy a poner ejes caramel los primeros y voy a poner las ruedas caramel para probarla y en la segunda tabla con los ejes de caramel 2.0 vamos a poner la tabla que me dio también el de caramel, así pues mira tenemos un full caramel y pues podemos probarla pues básicamente eso, vais a verlo a cámara rápida pero bueno tampoco voy a tardar mucho así que vamos a ello bueno chicos ya tenemos las dos tablas montadas, la verdad es que me molaría enseñaros todo desde cerca como veis los ejes de caramel nuevos tienen el logotipo del caramelo ahí también un poquito porque parecen como más finitos y lo que me dijo Willy es que es porque uno es de 34 y otro es de 36 como lo estaréis viendo el de Pikachu es de 34 milímetros y el de la tabla de caramel completa es de 36 milímetros yo hago esta review porque me parecen unos ejes brutales, o sea es una locura como especificaciones me mola que tenga el kingpin invertido, o sea es decir, tú cojas con el destornillador y puedas pretar como si fuera un tornillo que no es una tuerca ya que a mi parecer las tuercas salen más de los ejes y aparte es como que se afloja mucho, se puede perder el tornillo este, aunque se salga, es como que se queda enganchado en las gomas o sea que parece eso una locura lo malo es que hemos puesto los ejes de 36 en la tabla de 36 así que no descuadra para nada el grip art, no sé, me apetecía hacerlo así la verdad, nunca lo había hecho así y he dicho, mira lo voy a poner a ver que tal queda y yo creo que queda guapo, no sé, yo creo que está guapo vamos a empezar a hacer trucos, lo que me gustaría es intentar el mismo truco con las dos tablas para ver si veo algún cambio entre el primer eje y el 2.0, a ver que sale, sabes, no sé me gusta que sea de 36 por lo que sea, los ejes más largos estoy como más cómodo he de decir también que las ruedas no son las mismas estas ruedas son como más pequeñas y creo que la tabla me pesa un poquito menos parece que no, pero es como que hago así y va como solo y este como que el 3G le cuesta un poquito más pero es porque me parece que estos pesan más además es que son como más finitos, tío no sé por qué los encuentro más finos que los de la tabla amarilla blindar es lo mismo, o sea, todo de ahí y lo notas igual, a ver no sé, yo lo noto igual pero me mueran más los de 30X al menos en la tabla de 36, así vamos a hacer un truco, os vamos a hacer un flipback si es mío respecto al giro los de 30X me giran un poquito más pero es simplemente porque son un poquito más largos, vale, me gusta que tengan un giro, vale, ahora estoy empezando como a tener más flojo los ejes la verdad, y me gusta, no sé, voy haciendo así no sé, así caigo los truco y es como no sé, como fluye más el finger no sé, está bastante guapo por estética también me molan mucho los caramel, ya que por ejemplo estos que me dieron los de Wood Club y son como, no sé qué es, chinos pero de forma, tío me molan más estos luego estos son todos los que tienen lucea también o similar a esta forma a simple vista me molan bastante la verdad es un poco locura porque cambio de esta tabla a la otra que es de 34 que son literalmente dos milímetros más pequeñas es como, oh shit, qué fina luego, me pasa lo mismo estoy con la 34 en cambio ya se digo yo madre mía, vaya barco, bro o sea, es que es una tontería pero dos milímetros en los dedos parece muy tocho, tío es una medida que cambia un montón, tío es una pasada en realidad me gustan las dos medidas la verdad obviamente no podía faltar el 3 flip croquet a no ni 3 flip lo vamos a grabar pero no quiero que sea ese el truco del vídeo me molaría que fuera uno súper pepino, ¿no? bueno, que me parezca a mí súper pepino cada vez me salga con las dos tablas no sé si podré hacerlo si veo que me cuesta mucho pues bueno lo hago con una tabla y ya está pero bueno se intentará hacerlo con las dos tablas pero uno que sea bastante complicado para mí al menos vamos con el 3 flip creo que es anual y 3 flip y luego vamos mirándolo no han sido mis 3 flips creo que es no li 3 flips mejores que he hecho pero bueno como no es el truco del vídeo pues ya está me la suda he clavado más con esta yo creo que es porque es más pequeña y da las vueltas más rápido aunque no lo entiendo porque está pesa menos a mi parecer pero bueno más o menos me ha costado lo mismo así que sin más voy a pensar el truco que vamos a hacer un trucazo guapo y cuando lo tenga pues pues no 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 ¡Celebrity, man! ¡Gracias, hombre! ¡Gracias, hombre! ¡A mi lirical gangsta! ¡Excuse me, Mr. Officer! ¡Selidia, de la gana! ¡Gracias, hombre! No pensaba que me iba a costar tanto Pero bueno, al final ha salido Igual llevo, no sé, igual una hora aquí No sé cuánto llevo intentando los dos frutos La verdad es que me ha salido más fácil con este Yo creo que es porque es más fino Y entonces al hacer las vueltas es como más fácil de hacer A mi parecer son los mejores EFs que hay encima De aquí de España Bueno, de España no, porque Willy es de... Italiano, me parece que me dijo Y tiene familia en Uruguay Y vive en las Islas Canarias Pero bueno, la bomba Creo que no tengo nada más que decir de estos ejes ¿Me molaría probar otros? Pues sí No he probado todos los ejes de Fingerboard que hay en el mercado A mi parecer, de todos los que he probado Estos son los mejores Incluyendo los Black River, eh A mi parecer, no sé, estos me dan mejor He probado Black River, Yellowwood Y luego he probado los chinos que hay aquí sin más Lo podéis encontrar en... En caramelfingerboard.com Supongo que se llama así Lo tendréis en la descripción Si te ha gustado, dale like Compártelo Activa la campanita Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!